Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre trauma torácico mediante la modalidad de tomografía. Yo soy la doctora Denise Salgado, residente de segundo año del posgrado de radiología e imágenes médicas. Para comenzar tenemos que recordar la, perdón, la anatomía para tener un buen punto de partida. Entonces cabe recordar que la caja torácica contiene estructuras vitales para la supervivencia, ¿verdad? Que estas tienen que estar bien protegidas y por ello que tiene una buena estructura ósea que lo rodea, que viene a ser conformada por las doce vértebras torácicas dorsales, que de estas se conectan de manera posterior por los arcos costales que vienen a conectarse en su perfumanza anterior mediante los cartilagos costales al esternón. Asimismo tenemos otras estructuras óseas que a pesar de que no tienen esa función de proteger estructuras mediastinales y parenchyma pulmonar también se encuentran en tórax, como son la clavícula, la escápula e incluso en buena literatura mencionan la porción superior del húmero, siendo esa la cabeza homeral. Ahora, en cuanto a las estructuras internas, pues tenemos las estructuras mediastinales, entre las que más tenemos como más importantes, pues el corazón rodeado por su respectivo pericardio, por la grasa picárdica, los vasos que entran y salen de este son la vena cava superior e inferior, el tronco pulmonar, la aorta, que después viene a formar su arco aórtico, donde salen los tres pasos que van a tener su irrigación hacia cabeza, cuello y extremidades superiores. Asimismo, la tráquea y el esófago, ¿verdad? Y adyacente a eso, de manera lateral, tenemos a uno de los pulmones. En su porción inferior también tenemos el diafragma, que va a estar, pues, dividiendo o separando, asimismo, la cavidad torácica con la cavidad abdominal. Es también importante recordar cómo se divide la anatomía pulmonar, pues recordemos que estos se dividen en tres y dos lóbulos, entre el pulmón derecho y el izquierdo, respectivamente, que cada uno es conformado por diferentes segmentos. En el lóbulo superior del pulmón derecho, tenemos los segmentos apical, anterior y posterior. En el lóbulo medio, tenemos los segmentos lateral y medio. Y en el lóbulo inferior, tenemos el segmento superior y los segmentos basales, que son el basal anterior, posterior y lateral. Asimismo, en el pulmón izquierdo, con dos lóbulos, vamos a tener los segmentos apical, posterior, uno y dos, y el segmento anterior, los segmentos lingulares, que vienen a ser la contraparte del lóbulo medio, en el pulmón derecho, que van a ser el lingular superior e inferior. Y en el lóbulo inferior, tenemos el segmento superior, anterior, lateral y posterior. Ahora, también es necesario recordar ciertos niveles que hay que evaluar mediante tomografía. El primero de estos niveles es el nivel de cinco vasos, que, como bien lo dice su nombre, nos vamos a orientar por las cinco estructuras vasculares que vamos a ver, en el cual tenemos la vena cava superior, la vena brachiocefálica, que van a tomar esta posición más anterior, en relación a las estructuras arteriales, donde tenemos el tronco brachiocefálico, la arteria común izquierda y la arteria subclava izquierda. Entonces, en este nivel tenemos que poder identificar también los pulmones, la tráquea y el esófago. Entonces, podemos ver la tráquea, que se encuentra aquí, con esta posición, que contiene aire, usualmente tiene esta forma redondeada u ovalada, que tiene aproximadamente dos centímetros de diámetro. Posterior a esto, vamos a tener el esófago, que, pues, tiende a estar colapsado, a menos de que este contenga aire. Si cambiamos de la piste de la ventana mediastínica a la ventana pulmonar, pues, vamos a identificar en este mismo nivel los lóbulos superiores de cada uno de los pulmones, ¿verdad? El lóbulo superior derecho, así como el izquierdo. Otro de los niveles es el nivel del callado aórtico, ya bajando un poquito, siempre haciendo referencia a esto, pues, podemos verlo también aquí en un corte, tanto coronar como sagital, y nos vamos a enfocar siempre en el corte axial. Pues, en este vamos a poder observar la vena cava superior y el callado aórtico, y pues, hay estructuras que siempre vamos a seguir viendo, ¿verdad? En este caso, la tráquea y el esófago siguen bastante visibles, y tomando una posición más anterior a estos, podemos ver el timo residual en los adultos o ya la presencia del timo en los niños. Entonces, el arco aórtico va a tomar esta forma como de tubo en U, y, pues, en este nivel ya no se deben ver las tres principales ramas de este, ¿verdad? En algunos casos, a este mismo nivel, también se puede ver la entrada de la vena ácido hacia la vena cava superior. Sin embargo, en este corte, precisamente, no se ve. Al cambiar hacia ventana pulmonar, lo que vamos a ver en este nivel va a ser siempre la tráquea y en el lado derecho siempre el lóbulo superior derecho. En cambio, en el izquierdo vamos a poder ver una porción del lóbulo superior izquierdo y el segmento superior del lóbulo inferior izquierdo. El siguiente nivel es el nivel de la ventana aorto pulmonar. Como bien lo dice su nombre, pues, tenemos que ver la aorta ascendente junto con la arteria pulmonar, tal como lo podemos ver aquí, teniendo la porción más anterior, la aorta ascendente. Adyacente de este hacia la derecha. Vamos a ver la vena cava superior y, pues, en este nivel sí se ve cómo va llegando a drenar aquí la vena ácido. Un poquito más posterior de la arteria ascendente, vamos a tener la porción más alta de la arteria pulmonar y, pues, en una porción un poquito más posterior, ya tenemos la aorta descendente. Entonces, aquí podemos ubicarnos un poquito mejor. Este es el nivel de la ventana aorto pulmonar, tal como lo podemos ver también en estos cortes coronal y sagital respectivamente. Ahora, cabe mencionar, pues, que la aorta en sus diferentes posiciones tiene diferentes medidas y se dice de que la aorta ascendente usualmente mide entre 2.5 y 3.5 centímetros de diámetro. Sin embargo, ya la descendente, pues, ya disminuye un poco su calibre y llega a tener un diámetro entre 2 y 3 centímetros. Lo importante de esta ventana es que es uno de los puntos claves para la evaluación de ganglios limpáticos que pueden estar aumentados de tamaño. Asimismo, un poquito inferior a este nivel, ya se va a empezar a ver la bifurcación de la tráquea a nivel de la carina, en el cual ya vamos a poder ver cómo empieza a visualizarse tanto el bronco principal derecho como el izquierdo. Al cambiar de ventana y colocar la ventana pulmonar, ya tenemos que siempre vamos a ver del lado derecho el lóbulo superior derecho, mientras que en el izquierdo seguimos viendo las porciones ya anteriores del lóbulo superior, perdón, del lóbulo superior derecho y del lóbulo superior izquierdo, así como porción del lóbulo inferior izquierdo. El siguiente nivel es el nivel del tronco de la arteria pulmonar, en el cual aquí sí que se puede ver esta estructura, que va a ser la estructura central, en el cual podemos ver la arteria pulmonar y cómo ésta se bifurca para dar su rama principal derecha e izquierda. Asimismo, seguimos viendo la aorta ascendente y la aorta descendente, y pues entre la aorta ascendente y la rama derecha de la arteria pulmonar, pues tenemos que entre esto puede descubrir siempre la vena cava superior. Ahora, en este mismo nivel es donde se va a empezar a ver la bifurcación de la tráquea mencionada anteriormente. Cabe mencionar pues que en cuanto a las arterias pulmonares, pues si pueden ver la arteria pulmonar derecha tiene casi que un ángulo de 90 grados desde su salida del tronco pulmonar, que se puede comenzar a ver en algunos cortes ya y ya el bronquio principal derecho que pues va a llegar pues a dividirse y va a dar la primera rama en su segmento ya superior. y se puede ver todavía de forma completa el bronquio principal izquierda. Al cambiar la ventana pulmonar, nos ayudan a que saben como lo mencionaba, el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Se puede comenzar a ver en el en pulmon derecho se va a seguir viendo el segmento, el lóbulo superior y se comienza a ver el lóbulo inferior. Así como se ve también en este mismo nivel, tanto en el superior como en el inferior izquierdo. Otro nivel ya es el nivel cardíaco alto, en el cual vamos a comenzar a ver las diferentes cámaras cardíacas, teniendo así, por ejemplo, en la porción más anterior, que vamos a poder observar el infundíbulo de salida del ventrículo derecho, la aurícula derecha, un poquito más hacia la derecha, ya tenemos el ventrículo izquierdo. Asimismo, un poquito más posterior, vamos a poder observar la aurícula izquierda y tenemos también como van a ir confluyendo hacia la aurícula, pues las diferentes venas pulmonares, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la derecha y la izquierda y la estructura más posterior dentro de las estructuras vasculares vamos a tener pues la aorta descendente. Al cambiar en una ventana pulmonar, ya vamos a ver que a este nivel, en el lado derecho ya no vamos a poder observar el lóbulo superior, sino que el lóbulo medio derecho y siempre vamos a seguir observando el lóbulo inferior. En el lado izquierdo siempre vamos a ver el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Y la última ventana va a ser la ventana del nivel cardíaco bajo, en el cual sí ya se ven propiamente las y únicamente las diferentes cavidades, ¿verdad? Teniendo como las posiciones más anteriores, el ventrículo derecho y la aurícula derecha, un poquito más posterior y hacia la izquierda, pues el ventrículo izquierdo y más posterior a esto incluso, la aurícula izquierda y pues cabe mencionar que pues debido a la presión ejercida y al trabajo realizado para poder volver la sangre al resto del cuerpo, pues la pared más gruesa corresponde siempre al ventrículo izquierdo, menos de que haya alguna cardiopatía de base. Posterior, en las estructuras vasculares, siempre vamos a tener a ese nivel la aorta descendente. Cabe mencionar que pues para evaluar estructuras cardíacas y vasculares, pues primero que tiene que haber que utilizarse en medio de contraste y que en algunas veces pueden ser secuencias especiales e incluso se pueden llegar de necesitar de medicamentos con la idea de disminuir un poco la frecuencia cardíaca y así poder lograr una mejor visualización de estas estructuras. Ahora, usualmente, pues puede verse el pericardio que va a ser esta pequeña línea un poquito más hiperintensa en relación a la grasa que lo rodea, donde vamos a tener la grasa mediastinal que va a ser esta que está por fuera del pericardio y debajo del pericardio, entre el pericardio y el ventrículo, pues vamos a tener la grasa épica. Que esta tiene que tener una densidad similar a la del resto de los tejidos blandos que vemos. Bueno, de la grasa, ¿verdad? Que podemos ver acá. Bueno, cabe mencionar que siempre es bueno auxiliarnos de las diferentes vistas que podemos tener. Podemos tener, siempre evaluar el tórax desde una vista axial, desde la posición más superior hacia el inferior, así como coronal, de enfrente hacia atrás o de atrás hacia enfrente, como se les haga más fácil, así como la sagital de un lado hacia el otro, de tal forma de que si no vemos alguna estructura, lo podemos ver en otra vista o confirmar de que no se trata de un artefacto nada más visto en uno de los planos, sino que también visto en los otros dos para confirmar que es una estructura real. Ya hablando propiamente del trauma de tórax, entonces hay ciertos mecanismos de trauma en donde los más frecuentes se pueden dividir en dos grandes ramas, el trauma contuso y el trauma penetrante. Trauma contuso va a ser, por ejemplo, los más frecuentes son, por ejemplo, los que son por accidente vial, la caída de grandes alturas o incluso impactos directos y traumas penetrantes, por ejemplo, la herida por arma blanca o herida por arma de fuego. Y aunque parezca paradójico, ¿verdad?, la fragilidad del paréntema pulmonar se debe en gran medida a su distensibilidad, pues esto va a ocasionar desplazamiento del tejido y así una propagación de las ondas de presión. Esto causa bastante impacto en el trauma contuso, así como por el trauma por herida por arma de fuego. Ahora, esa misma distorsión de la pared torácica va a ocasionar un cambio de presión intratorácica y nos va a dar ciertos efectos que son los que tengo aquí hacia la derecha de su pantalla. El primero es el efecto de implosión en el cual la expansión y el movimiento del aire generan una presión de la onda, por lo cual van a generar una rotura alveolar. Siguiente es la inercia. Va a haber también desaceleración de los alveolos y de las estructuras de soporte. Eso va a producir un efecto de cisayamiento en la membrana alveolo capilar y va a producir edema y sangrado en el alveolo y en el intersticio. Y el último es el efecto de descontrado, que es un fenómeno destructivo en el cual las ondas de presión se encuentran con las diferentes interfaces gas líquido. Entonces, las modalidades en las que se puede utilizar para valorar un trauma de tórax tenemos desde las más empleadas como en los rayos equis de tórax, también tenemos el ultrasonido fast en el cual se enfoca en la presencia de líquido libre. En este caso, pues, podemos ver en esta imagen en el cual hay líquido libre en pericardio, así como derrames pleurales. Y, pues, la modalidad más específica y más sensible para ver los traumas es la tomografía computarizada, en el cual se tienen que hacer, pues, cortes finos. Se toma desde tórax hasta la porción superior de abdomen en fase portal. Se toma hasta 70 segundos tras la administración de medio de contraste. Algunas instituciones también toman la fase arterial para identificar las lesiones vasculares, por lo cual es muy importante tomarlo en cuenta. Y son cortes finos, ¿verdad? De 1.25 milímetros aproximadamente. Bueno, de 0.6 a 1.25 milímetros. Ahora, hablando del trauma de paréntema pulmonar, tenemos el primero que van a ser las contusiones, que es la base de la presencia de sangre y edema en los alveolos lesionados y en el intersticio circundante. Pero solamente va a estar localizado, va a estar adyacente al sitio del trauma, por lo cual el resto del paréntema se va a observar sin alteraciones y se va a observar en la radiografía como un área parchada focal en relación al sitio del trauma. Estas opacidades pueden converger entre sí y pueden llegar a formar consolidados. Cabe mencionar que estas contusiones se llegan a observar seis horas tras el trauma, a diferencia de la tomografía computarizada, en la cual se pueden ver inmediatamente y se van a observar así como áreas de vidrio despulido, que son nada más que opacidades que permiten siempre ver la diferente vasculatura adyacente a esta. Clásicamente tiende a respetar de uno a tres milímetros del espacio subfloral, pero como esta está localizada adyacente al trauma, esta no va a tener respeto por los diferentes segmentos pulmonares ni los límites interlobares. Tienden a resolver de una a dos semanas y la falta de resolución pues se asocia a la presencia de infecciones, satelictasias, aspiración, coágulos y puede incluso complicarse más como el síndrome de distro respiratorio o neumonía. También tenemos las laceraciones que vienen siendo secundarias frecuentemente por un trauma penetrante en las cuales vamos a tener una configuración tal como se observa acá en estos cortes axiales, estos dos ampliados en ventana pulmonar en la cual se observa esta configuración esférica o elíptica en el tejido pulmonar que causa que el tejido pulmonar se aleje, o sea, se separe de la separación ocasionando así una cavidad que si está llena de aire se va a llamar hematocelles, perdón, llena de aire neumatocelles, llena de sangre hematocelles, puede estar asociado también a hematomas circundantes y si está compuesto por ambas tanto aire como sangre se denomina hemonematocelles. Estos pueden ser únicas o múltiples, cuando son múltiples se dice que da este aspecto como en queso suizo. tiende a resolver tanto de semanas a meses según el tipo de trauma que se haya visto. Entonces, siempre es necesario valorar las estructuras adyacentes de donde haya sido el trauma, ¿verdad? Tenemos varios tipos. El primero, una laceración tipo 1 va a ser una rotura por compresión, va a ser la más común y viene a ser el resultado de fuerza compresiva de la pared torácica en la cual hay ruptura de pulmón con contenido y aire y este se va a dar por su ubicación en las regiones más centrales y en las regiones más profundas. La tipo 2 es una compresión por cisayamiento de impacto directo en el cual pues se da un impacto directo en el hemitórax inferior donde es la parte más sensible, más flexible, perdón, y hace que el paréntema pulmonar paravertebral se comprima y cambie a su contralateral por lo cual estas son paraespinales como podemos ver aquí en la segunda imagen. Tipo 3 son, así como se ven acá, son periféricas, son adyacentes a las fracturas costales y se pueden asociar a neumotórax. Tipo 4 son roturas por adhesión, estas también tienden a ser periféricas y salen en los lugares de adhesión, depresión o por el antecedente quirúrgico. Las complicaciones de estas pues son raras pero las más frecuentes son los abscesos, el aumento de tamaño de la laceración porque ocasiona un efecto de válvula y la pístula pleuropronquial. también tenemos los hematomas que se van a definir como una región confluente de sangre en el parénchima que oscurece el parénchima pulmonar adyacente, tiende a ser el resultado de una laceración o incluso de un hematocerio. Esta va a indicar daño severo al pulmón. En las fases iniciales se va a visualizar como una masa irregular de burdes indistintos que al pasar del tiempo se va a solidificar de manera homogénea presentando estos márgenes ya circunscritos por lo cual es necesario una correlación con el antecedente traumático porque se pueden confundir fácilmente con una plaza si no contamos con este dato. tienden a resolver en las primeras semanas y van disminuyendo de tamaño a un ritmo de más o menos 0.5 centímetros por semana. También pueden complicarse con la presencia de abscesos. Ahora también tenemos el neumotórax que como bien sabemos es la colección anormal de aire en el espacio pleural. esta pues es un diagnóstico clínico. Se puede incluso observar en los rayos X como varios signos ¿verdad? Tenemos el signo del surco profundo el signo del doble contorno diafragmático una interfaz ya más marcada con el paréntema adyacente. Sin embargo pues es difícil cuantificar cuánto porcentaje hay y para eso sí va a ser mucho más útil la tomografía pero esta pues se realiza en aquellos pacientes está indicado siempre en aquellos pacientes que tienen un neumotórax persistente en la cual hay que verificar la posición del tubo de toracostomía en la cual se sospecha de una lesión por ejemplo una pístula tráqueo bronquial o broncopleural cuando hay falta de reexpansión pulmonar por enfermedad pulmonar paréntema entonces podemos observar así como se ve acá la presencia de este espacio en la porción anterior del hemitórax izquierdo con una densidad de gas que además se asocia a la presencia bueno en este caso pues que sería el neumotórax y que se asocia a la presencia de estas dos laceraciones con hemo neumatocele y asociado ¿verdad? pues en este podemos ver un nivel y la presencia también de gas que va disecando los tejidos blandos hacia las regiones posteriores entonces no siempre es bueno solo enfocarse en una lesión sino que hay que ir valorando las diferentes estructuras circundantes para no perder de vista algunos de los hallazgos que pueden ser bastante significativos que pueden poner en riesgo la vida del paciente también tenemos estas otras imágenes en las cuales también se asocia a la presencia de un neumotórax anterior izquierdo como podemos ver aquí en este corte axial y aquí en este corte coronal que pues hay que saber que la tomografía nos puede ayudar a diferenciar la causa porque el neumotórax no va a ser exclusivo de trauma también puede ser causado por una enfermedad por una narquística por un óxido maguloso y que hay que siempre recordar que en algunas ocasiones puede llegar a confundirse en los más que nada en cortes coronales o incluso en algunos axelos con algún pliegue cutáneo entonces hay que tener mucho cuidado especialmente cuando son bien anteriores y bien hacia las bases en las cuales se pueden pueden ser difíciles de visualizar adelecer en estos recesos verdad custodiafragmáticos aquí tenemos por ejemplo la presencia de un neumotórax en el receso custodiafragmático anterior derecho que si se fijan es bien sutil incluso en el corte sagital se puede ver aquí un poquito más el círculo profundo que también lo podemos observar mediante tomografía ahora que es lo importante de esto pues que también podemos ver estas pequeñas áreas en vidrio desculido hacia las porciones más posteriores que ante el antecedente de tramo nos tienen que hacer pensar que están las diferentes condusiones pulmonares junto con el hemotórax el neumotórax perdón anterior bastante leve asociado también tenemos el hemotórax que esto ocurre en un tercio de los pacientes con antecedente de tramo y se puede asociar o no a neumotórax y las causas pues va a ser principalmente ya sea sangrado en oso una lesión arterial de la pared torácica puede ser lesión cardíaca lesión aórtica y siempre es importante buscar la presencia de fracturas desplazadas tal como pues podemos ver en esta imagen así como en esta que está aquí adyacente como se va a ver como líquido en la cavidad pleural presencia de líquido se puede ver un nivel bastante formado hacia las regiones posteriores del hemotórax derecho en este corte axial en ventana de mediastino y van a tener una densidad entre 30 y 70 unidades y pueden tener el signo del hematocrito en lo cual pues por la misma densidad de los eritrocitos o por el mismo peso de los eritrocitos adquieren una posición más posterior y nos van a dar como una presencia de niveles que se puede ver un poquito mejor en esta imagen ahora se tiene que tomar una tomografía multifásica pues en estas es muy importante valorar si hay extravasación del medio de contraste y esta extravasación va a aumentar en las fases tardías ahora también tenemos el hematoma extra pleural está afuera del espacio pleural se puede confundir fácilmente con el hemotórax pero lo que va a caracterizar es que hace desplazamiento dentro de la grasa hexaprolar y hay una pequeña línea no sé si la pueden observar es bastante sutil de desplazamiento de la línea grasa en íntima relación con la colección de sangre y pues esta a diferencia del hemotórax pues no va responder a la colocación del tubo por lo cual hay que ser bastante acusiosos al momento de ver estas lesiones pueden ver que aquí sí hay hemotórax pero también está este hematoma extra pleural en esta tomografía axial no contrastada en la cual pues se ve y aquí si pueden ser si pueden fijarse bien también se ve bien este signo del hematocrito ven como aquí hay una leve hiperdensidad en relación con el resto de la colección que nos ayuda a diferenciar o a valorar mejor la presencia del sangrado también cabe mencionar que es importante buscar no sólo lesiones a nivel del porenquimo pulmonar sino también lesiones de la vía aérea en las cuales podemos tener lesiones tráqueo bronquiales que se van a asociar a lesiones severas de las estructuras circundantes ¿por qué? porque la tráquea posee tanto una porción cartilaginosa como membranosa y estas se pueden lesionar el más frecuente sitio de afectación es a nivel de la carina en la región membranosa post posterior y por ejemplo tenemos una radiografía de tórax en la cual se observa el sitio de entrada y de salida demostrado aquí por unos clips metálicos que involucra las estructuras de la línea media como la tráquea al realizar una tomografía torácica en este corte axial en ventana media sinal se puede observar la presencia de neumomediastino de forma difusa vean cómo rodea el resto de las estructuras asimismo va disecando en porción inferior podemos verlo aquí en este corte sagital tanto el neumomediastino ya hablado que es bastante extenso y que se puede visualizar incluso desde la raíz aórtica tomando una posición más posterior siempre hablando de neumomediastino el signo más común de la lesión va a ser el signo más común de la lesión aérmica tenemos el efecto de Macklin en el cual el aire va disecando centralmente el resto de las estructuras y la evaluación detallada nos va a ayudar a ver si es por lesión del parénchima o de la vía aérea también este va a ocurrir secundario a una lesión esofágica por lo cual no siempre que veamos neumomediestino vamos a pensar en una lesión traqueal entonces el aire va a tomar una disposición más para esofágica y se puede ver asociado al líquido también se asocia a traumas contusas en lesiones por cizallamiento y el dentro de los bronquios el más afectado va a ser el bronquio principal derecho pues tiene un trayecto más corto en medias tienen por lo tanto tiene un poquito menos de protección en cuanto al corazón pericárdico pues son de las lesiones más letales en los traumas torácicos la lesión más frecuente es la contusión miocárdica que se va a visualizar como un área hipodensa con respecto al resto del músculo cardíaco ahora puede también asociarse a lesiones de las arterias coronarias a desgarro pericárdico con neumo o hemo pericarde que el cual va a ser más frecuente del lado izquierdo la ruptura miocárdica es para detectarla pues es un dato y o sea va a ser un paciente tan inestable que no va a haber tiempo para poder realizarle un estudio de imagen perdón entonces también tenemos que se puede utilizar el ultrasonido para valorar la presencia de líquido en el espacio pericárdico y en esta tomografía en cortexal en ventana de mediastino una tomografía contrastada en la cual se puede ver la presencia de sangre que rodea a esta ok las lesiones de la aorta entonces vamos a tener que estas se pueden causar por diferentes mecanismos dentro de ellos los mecanismos directos e indirectos dentro de los mecanismos directos podemos mencionar el pseudoneurisma los cambios abruptos en el contorno cardíaco disección e intimal en la cual se va a ver la doble lujo aórtica hematoma intramural extravasación de contraste a planos periaórticos disminución del calibre de la aorta descendente y pseudocortación y de los indirectos el hematoma mediastínico tenemos que se pueden dividir en varios tipos el tipo 1 es cuando solo hay una lesión de la íntima el tipo 2 cuando es un hematoma intramural en el cual hay disrupción de la basa basura tipo 3 es el pseudoneurisma y tipo 4 cuando hay transacción completa de consangrado activo ahora el mecanismo de acción principal va a ser un mecanismo tanto de aceleración desaceleración como de compresión directa el 90% de estas lesiones aórticas se van a dar en nivel justamente distal al origen de la subclavia izquierda y esta solamente después del trauma cardíaco descrito previamente va a ser la segunda causa de muerte en los traumatismos torácicos ok y en general son la segunda causa de muerte después de los traumatismos cráneo encefálicos en aquellos pacientes con antecedentes traumáticos es muy útil la reconstrucción en planos coronales y volumétricas y aquí nos van a poder ayudar a medir la distancia del punto de la lesión con respecto a las ramas principales del arco aórtico la longitud de la lesión la coexistencia de variantes anatómicos todos ellos datos muy importantes al momento de considerar la reparación quirúrgica entonces aquí podemos ver por ejemplo la presencia de donde solo bueno las diferentes porciones verdad del arco aórtico desde la raíz la porción ascendente la porción horizontal o la porción del arco aórtico y la porción ya descendente de la aórtica según su ubicación también puede ser del grado 1 cuando solo hay un flap íntimal grado 2 cuando hay afección de la túnica media y de la íntima generando así un aneurisma falso y el grado 3 cuando hay dilución de todas las capas como ya lo mencioné el 90% se dan en el itzbo ya que este es relativamente inmóvil en relación o bueno cuando se compara con la porción aórtica y con el arco aórtico y con el fallado qué signos tomográficos tenemos que buscar ante la sospecha de una lesión aórtica por ejemplo en el grado 1 ya se mencionó se va a ver la aparición de un flap intimal entonces se va a ver esta pequeña lesión bastante sutil un poquito por la disrupción verdad se va a ver hipodensa en relación al contenido en sí del vaso y se va formando la presencia de una luz que no debería de estar ahí en el grado 2 ya hay disrupción de la de la adventicia entonces puede existir la presencia de un aneurisma falso tal como se observa en esta reconstrucción y como se observa en esta imagen en en ventana de mediastino verdad también pues tenemos por ejemplo esta imagen en la cual tenemos un corte axial de una tomografía de tórax en ventana mediastínica una tomografía contrastada en en el cual se observa la considerable extra iluminación o extravasación del medio de contraste hacia las porciones más anteriores que sugiere una ruptura completa de el arco a nivel del itzo ok ya casi para terminar vamos a hablar un poquito de las estructuras circundantes no no porque sean menos importantes verdad sino para llevar un orden tenemos por ejemplo la ruptura diafragmática que puede clasificarse de diferentes formas por ejemplo tenemos la que va a ser va a seguir la 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 configuración de sus fibras y tienen esa forma radial B que es transversa o en sentido perpendicular a la disposición de las fibras también estas pueden ser centrales o pueden ser torifetas para el mecanismo de producción de la ruptura diafragmática son varios por ejemplo primero es un aumento de la presión intratominal o intratorásica en contra del diafragma impacto lateral directo fragmentos óseos que producen disrupción de la continuidad del diafragma y los signos clásicos que vamos a ver es alteración del contorno normal del diafragma que puede simular una lobulación como se puede abrir aquí herniación también de las vísceras abdominales hacia el tórax también tenemos el signo del collar de perlas por la construcción de las vísceras gastrointestinales herniadas signo de la víscera caída que va a ser el resultado de la situación de la víscera abdominal en una zona posterior del tórax secundaria la derrupción del diafragma y detección del extremo distal de una zona anasobásica en el interior de torác en cuanto a las estructuras óseas pues las más frecuentemente afectadas van a ser las costillas por lo cual las estructuras costales vienen a corresponder o se logran visualizar hasta el 50% de los traumatismos de los traumas torácicos cerrados ahora en pacientes en los extremos de la vida en pacientes mayores estas estructuras pueden ser una causa importante de la alimentación del movimiento respiratorio por lo cual pueden generar atletas asociadas y en los niños pues son indicativas de un traumatismo de alta energía pues recordemos que estas tienen todavía una caja torácica más flexible que los adultos y pues es necesario siempre tomarla en cuenta las más afectadas convienen hacer dentro del entre el cuarto y noveno arco costal y cuando son bastante extensas tenemos que se conoce como bolet costal como podemos ver en esta reconstrucción en la cual pues existe fractura de al menos tres o más arcos aórticos contiguos en dos o más puntos como se puede ver aquí entonces la porción posterior como la anterior y va a generar un movimiento paralógico del paciente y en esta imagen sagital en ventana de media sino pues podemos ver aquí la presencia de la fractura de un arco costal que se asocia a estas áreas de contusión pulmonar también tenemos por ejemplo en esta una ya a ver la de los cinco vasos en la cual pues tenemos una fractura bastante importante aquí de un arco costal posterior en la cual se puede ver la presencia del líquido asociado también a la presencia de contusión pulmonar cabe recalcar pues que los primeros tres arcos costales así como la clavícula cuando se fracturan indica un mecanismo de alta energía y también se pueden asociar a lesiones de los brazos o clavios así como el plexo brachial en cambio las fracturas más inferiores del décimo al doceavo arco costal pues se asocian a lesiones de las estructuras abdominales como podemos ver acá una lesión en hígado una construcción hepática que se va a ver más hipudencia en relación al parénjima adyacente y que también se asocia a la presencia de sangre que rodea la cápsula que se encuentra aquí entre el parénjima y la cápsula hepática como bien lo mencioné otras fracturas pues las fracturas escapulares como podemos ver la verdad que son lesiones bastante raras sin embargo bastante importantes pues denotan un mecanismo de alto impacto también las estructuras claviculares donde la porción más afectada tiende a ser el tercio medio y pues fracturas externales que se van a dar más por un mecanismo de desaceleración con contusión directa y son frecuentemente causadas por la presencia del cinturón de seguridad y se van a asociar a la presencia de hematoma como para presencia de sangre en estructuras de tejido blandos adyacentes o hacia mediastino anterior también puede lesionarse la columna dorsal al hacer mecanismos por hiperflexión o de compresión axial en las cuales de la novena a la onceava el cuerpo vertebral van a ser los más afectados es importante tener en cuenta que en más del 80% de los casos los cuerpos vertebrales que se efectúan no van a ser cuantivos entonces eso obliga a que se realice una evaluación bastante cuidadosa de toda la columna y solo el 12% de los pacientes van a presentar síntomas neurológicos agudos también hablando un poquito de las estructuras de los tejidos blandos que rodean la cavidad torácica entonces tenemos el lámplice más subcutáneo en la cual va a haber presencia de gas que va a ir disecando los diferentes planos y esto se puede hacer secundario tanto a fracturas costales que van a ocasionar una disrupción de ambas hojas florales por extensión de un hongo mediastino del opérculo torácico o también por lesiones del árbol tracheorongial superior son bastante frecuentes en aquellas agresiones causadas por arma blanca y aquí y aquí pues podemos ver en estas dos imágenes imágenes de tomografía en un corte axial en este caso en ventana de mediastino en la cual se puede ver el emfisema subcutáneo asociado a un mediastino y también se pueden ver en esta ventana pulmonar y por último recordar también que tenemos el hematoma de partes blandas que se va a producir habitualmente por fuerzas de compresión directa sobre las partes blandas o por rupturas de estructuras vasculares de la pared torácica secundaria y en ocasiones a fracturas costales se van a visualizar como masas en la parte blanda con un borde convexo hacia el pulmón como podemos ver acá como podemos ver levemente acá y pues cabe mencionar que pues los hematomas arteriales pueden aumentar rápidamente de tamaño por lo cual es muy importante no pasarlos desapercibidos muy bien entonces con esto ya concluimos la clase del día de hoy esta es alguna de la literatura consultada la principal literatura consultada para la realización de esta clase y espero que tengan un buen día gracias gracias